La historia se escribió así. 7 de julio de 1959, asesinan historiador Ramón Marrero Arista. Un día como hoy en 1959, apareció el cuerpo calcinado del diplomático, periodista y escritor Ramón Marrero Arista, quien había caído en desgracia con el generalísimo Teuquillo. Arista había cometido el error de viajar a Miami en compañía del periodista norteamericano, Todd Schultz, quien publicó días después un reportaje criticando a la piranía. Trujillo pensó que Marrero Arista había dado informaciones a Schultz. Al regresar Arista a Santo Domingo, asustado, fue visto por última vez en una recepción. Al otro día su cadáver apareció totalmente quemado en la carretera de Número, en Aswa. A su lado una botella de ron y unas mellas de mujer, que extrañamente no habían sido tocadas por el juego un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!